Colombia en los últimos años ha gozado de unas cifras históricas en número de turistas internacionales en el país. En el 2023 cerramos con más de 5 millones y medio de turistas, lo que implica un desarrollo de la industria, desde el turismo comunitario hasta los grandes hoteleros, restaurantes, agencias de turismo. Y esto, ¿cómo se apalanca? Con estudiantes pertinentes, con educación de calidad, educación en las regiones de toda Colombia. Eso es lo que hacemos desde el Politécnico Gran Colombiano con nuestros programas en guianza turística, administración hotelera y gastronómica y nuestro programa en gestión de servicios para aerolímpicos. Estamos haciendo entrega de la segunda parte de este proyecto de 175 becas que estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la tecnología en guianza turística. Siento muy feliz y orgullosa de ser una de las seleccionadas en este programa Amigos del Turismo, siendo una beneficiaria del Ministerio de Industria y Comercio con los fondos de Fondetur y ser parte de esta universidad, el Politécnico Gran Colombiano. Estos estudiantes becados están en regiones estratégicas del país, donde pueden ayudar a desarrollar el territorio, el producto turístico, donde pueden hacer economía colaborativa, asociatividad, donde generan ese desarrollo pertinente, donde apropian el patrimonio y la cultura de cada uno de sus municipios y que de la mano del Poli ayudarán al desarrollo.